De principio a fin, el barranco del río Formiga son unas dos horas de descenso. Vertientes trabaja, entre Guara y el Pirineo, en otros seis cañones o gargantas con diferentes niveles de dificultad. Actividades siempre en comunión con el entorno, que permiten en todo momento disfrutar de paisajes únicos. Marta es estudiante de Educación Física y una apasionada de los deportes de aventura. Marta, cuéntame si alguna vez habías hecho barranquismo y qué te ha parecido la experiencia. Bueno, es la segunda vez que hago barranquismos con Vertientes, con esta empresa, y la verdad es que me ha encantado la experiencia, porque el contacto con el agua y las sensaciones de deslizarte por los toboganes naturales y eso es una pasada. ¿Cuál es el momento más impactante de toda la ruta? Bueno, hay muchos, pero el mejor, el más impactante, es un salto de siete metros, que cae en picado y tienes piedras en los dos lados, entonces tienes que caer muy recto. Oye, y el monitor, en este caso Luis, ¿está muy encima vuestro? ¿Se nota que controla mucho la situación o os da un poco de libertad? Bueno, nos da libertad cuando ve que nosotros ya nos hemos sentido seguros con él, pero en todo momento está mirándonos, preguntándonos, ayudándonos y asegurándonos. En todo momento vamos súper tranquilos con él.